Entramos en la agencia de carros más popular de aquí de Tucson, Arizona. Nada más ni nada menos también con mi gran amigo Daniel Camacho, O'Reilly Chevrolet. Hola Daniel, ¿cómo te sientes con este frío? Pues aquí acostumbrándome al frío. Sí, ya empezó el frío aquí en Tucson, Arizona, pero como dicen, lo calientito de las ofertas y el gran inventario se encuentra aquí en O'Reilly Chevrolet. Platícame un poquito qué es lo que nos vas a presentar. Pues este mes estamos promocionando mucho los carros eléctricos, la Chevy EV eléctrica, la Blazer eléctrica, las trocas Silverado eléctricas, ya llegaron las RST, las deportivas, ya están llegando las LT, las World Trucks. Tienen muchos beneficios los carros eléctricos, son muy rápidos, muy veloces, muy cómodos, muy seguros y ahorrativos en gasolina, claro, se ahorra usted mucho dinero, frenos, rotores, todo eso, se ahorra mucho cuando uno usa un solo pedal para manejarlo, porque los carros eléctricos, ha de cuenta como un carrito de golf, no sé si ha manejado usted algún día un carrito de golf, que nomás tienen un pedal, cuando le suelta el pedal, pues ya deja de andar. Entonces, con ese sistema, con ese modo de los carros eléctricos, te ahorras en frenos. Ay, no, 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 yo ya me enamoré de uno de los carros aquí eléctricos, porque qué barbaridad, te ahorras en gasolina, vamos a decir que inviertes 400, 600 dólares al mes en gasolina, que ese sería el pago de un carro nuevo. Pues te ayuda mucho para un carro, un troque nuevo. ¿Troque? Sí, te ahorras mucho en mantenimiento, y luego no te preocupes de que haya un liqueo, un goteo de aceite, porque no traen aceite, no traen motores, no traen transmisión, y luego traen muchas garantías, un carro eléctrico, un troque eléctrico, trae hasta ocho años de garantía para la batería, o cien mil millas, lo que venga primero. Sí. A comparación de un carro de gas, son nomás cinco años o sesenta mil millas, son muy buenos también, muy buena garantía, pero el carro eléctrico se volaron la barda. Oye, lo que me gusta también, mucha gente piensa, ay, para ir a buscar un lugar para cargar la batería, pero puede tener un cargador para la noche ahí en casita, o qué, ¿cómo se sabe? Más del ochenta por ciento de la gente que compra carro eléctrico, cargan en su casa, no van a un lugar a cargar, ni están en público, ni nada de eso, la gran mayoría de las personas, más del ochenta por ciento. Claro. Qué bueno fuera que uno hubiera tenido una gasolinera en su casa para no ir a la gasolinera a cargar. Sí, claro. Es muy conveniente, porque mientras usted está durmiendo, está descansando, su carro se carga de batería de millaje, entonces, y sí, ahora ya los carros ya tienen más rango de millaje, ya alcanzan los carros Equinox con unas trescientas catorce millas, con una carga de cien por ciento, y luego los troques, más de cuatrocientas millas. ¡Wow! No, 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 esto está sensacional, es lo nuevo, y estos carros y trocas, y lo que tienes aquí, un gran inventario aquí en Orwell y Chevrolet, realmente es para enamorarse uno de cada uno de estos. Imagínense esta troca. Sí, una vestida, trocas en el mercado, están súper fenomenales. Familiar, y especialmente que se acerca a Navidad, Año Nuevo, y ustedes quieren viajar a Sonora o a cualquier lugar aquí en Estados Unidos, se van a Las Vegas, pues es un carro muy económico, una cosa, y muy, pues que la familia, o sea, la familia, toda la familia, hasta la suegra se pueden llevar. No, a suegra no. No, para que cuide a los niños. Para que cuide a los niños. Ok, bueno, pues así nos vamos al estudio, y gracias por atendernos aquí en Orwell y Chevrolet. ¿Qué te parece si nos vamos con nuestra hora con Letty?